El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, qué tal, buenas noches. Bienvenidos a toda la información de la economía aquí en CB Noticias. La draga Bartolomeu Díaz comenzó labores preliminares de dragado para probar la seguridad del equipo en el sector de Bocas de Ceniza, la cual presenta la mayor dificultad a nivel de sedimentación y la dinámica más cambiante del río Magdalena. Cor Magdalena, en conjunto con la DIMAR, continúan el monitoreo y seguimiento constante por medio de batimetrías para mantener la continuidad y asertividad en el plan de dragado. Evidenciamos los resultados positivos de la dinámica en Bocas de Ceniza y también fuimos todos objeto de la evidencia de la intervención puntual por parte de la compañía de dragados en el área afectada. Estas labores preliminares de dragado van a ser monitoreadas durante las horas de la noche. Desde Cor Magdalena indicaron que se continuarán realizando mesas técnicas con la presencia de la DIMAR, la Alcaldía de Barranquilla, pilotos prácticos y representantes del gremio de los portuarios para conocer los avances del dragado y las necesidades de cada sector frente a los trabajos realizados. Este 26 de noviembre iniciarán las negociaciones por el salario mínimo. El Gobierno Nacional tiene como plazo definir el alza antes de finalizar este año, ya que debe entrar en vigencia el 1 de enero del año 2022. Las negociaciones por el salario mínimo para el próximo año comenzarán desde mañana viernes 26 de noviembre, así lo indicó el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. El Gobierno Nacional tiene como plazo definir el alza antes de finalizar el año, ya que debe entrar en vigencia desde el 1 de enero del 2022. El objetivo inicial es que los gremios y los sindicatos lleven sus propuestas a la mesa de negociación y concerten un incremento. Sin embargo, en caso de agotarse el tiempo definido, el Gobierno determine el aumento por medio de un decreto, tal cual como ha sucedido en los últimos años. Las apuestas van desde un 5 a un 9%, en casos más optimistas, teniendo en cuenta que se proyecta una inflación del 4,9% para este año. Productos como el aceite, lenteja y el azúcar han registrado un alza del 40% debido a la escasez de contenedores. El comercio formal aseguró que no hay juguetería ni ropa en los inventarios. La crisis mundial empezó a pasar factura en la región Caribe colombiana. En Barranquilla, las tiendas de ropa, locales informales y el comercio en general empezó a registrar una disminución de productos que para esta época ya tenían surtido por tallas, colores y gustos. La juguetería no llena las vitrinas como en años anteriores y los productos navideños, aunque se consiguen, registran un precio elevado si se compara con el año anterior. La escasez de productos importantes, tal como la ropa, el calzado, productos que se consumen en medida, en medida importante que era la juguetería. Productos de la canasta familiar como harina, azúcar y granos también están escasos. Se están presentando afectaciones con alzas, elevaciones de precios puntualmente en productos como harinas y aceites, incluso huevo. Para el caso del aceite ya estamos en este momento con un incremento casi del 40%. Lo cierto es que por la falta de contenedores, la crisis mundial empezó a tocar el bolsillo de los compradores. Los productos nacionales también registran un aumento debido a que los insumos provienen del exterior. El comercio se prepara para una gran semana de ofertas y descuentos que empieza con el viernes negro y termina con el tercer día sin IVA. El comercio organizado está preparando una serie de ofertas que alcanzan descuentos hasta del 70% en diferentes artículos, sobre todo los más buscados en fin de año. Tras las dos jornadas de día sin IVA, donde se alcanzaron ventas por más de 20 billones de pesos, el comercio organizado se prepara para una nueva jornada de descuentos, tanto en tiendas físicas como virtuales, que empezará con el viernes negro y seguirá con el lunes cibernético y concluirá con el tercer día sin IVA, fecha que se celebrará el próximo viernes 3 de diciembre. El comercio ofrecerá descuentos muy importantes, inclusive hasta el 70%, y es una oportunidad grande para que se puedan ir adelantando las contas de Navidad. De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, el comercio ha sido el gran jalonador de la economía y el empleo en el país durante el 2021. El presidente de la Banca de Oportunidades, Freddy Castro, reportó un crecimiento de la población con acceso al sistema financiero. De acuerdo con el más reciente informe entregado por la Banca de Oportunidades, entre los meses de enero a junio aumentó el número de los colombianos en el sistema financiero. El acceso ya representa el 89,4% de la población adulta en el país que tiene al menos un producto en la banca. Cada vez más colombianos accederán a servicios financieros. De hecho, yo me imagino que en cinco años ya no estaremos, mejor dicho, ya habremos llegado sino al 100%, muy cerca de ese 100%, porque todas las personas desde un dispositivo móvil accederán fácilmente a esos servicios. Solo entre los meses de enero a marzo lograron ingresar al sistema 700.000 nuevos usuarios. Una hora de trabajo en Colombia solo genera 35% del producto promedio de la OCDE. Algunos expertos señalaron que el bajo nivel de productividad está relacionado con la calidad de la educación y la infraestructura. Pero si se le compara con la economía de los Estados Unidos, la cifra es aún menor, pues la productividad de los colombianos presentó solo 26% de los trabajadores de Estados Unidos el año pasado. Vemos el país y la productividad laboral. Uruguay tiene un 46%, Argentina 45%, Chile 43%, México 40%, Costa Rica 35%, Colombia 26%. ¡Gracias! ¡Gracias!